La canción que necesito Suena historial triste a melancolía Acarices que no di jamás Y cuando estás cerca de mí La canción que necesito Suena amor bonito A pasión sorpresa A regalo que aún no vi ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde va tu amor? Tu corazón Tu promesa ¿A dónde vas? Si ahora es cierto que no te vas La canción que necesito ¿A dónde vas sin mí? 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 Gracias.